Fue fundamental expulsión Guanchope, digamos, cambió el partido lo que hizo el árbitro expulsando más a Mancinelli. Sí, mirá, mirá lo que es. Pero es culpa de Conmebol, no es culpa de... Son mamarrachos. Después de lo que pasó en Venezuela, pues de un árbitro hecho, sí, todo una desproligio de eso. Pero bueno, fuimos contra todo. Demostramos que este grupo, siempre que tenés la camiseta de Blacán puesta, la defiende hasta el último minuto. En un coraje bárbaro, Guanchope. Sí, sí, porque nos roban en la Argentina, nos roban en la Conmebol, nos roban en todos lados. Pero es culpa de eso, de trajes, que cobran un montón de guita para hacerte ver la camiseta y después van entongados con esto. Mirá lo que es el partido, era una fiesta. Bueno, que quede la tranquilidad que dieron todos Guanchope a Estados una vez más dentro de este momento duro. En este momento de calentura va a pasar, no pasa nada. Lo único que este muchacho no puede dirigir más, a la Conmebol tiene que hacer algo. Si no, es una vergüenza el fútbol. No se puede jugar así.